dar un review de lo que de lo que sintieron bueno entonces como digo al final llegamos estamos aquí así que muchas gracias a la persona que nos invitó porque la verdad que se ve que va a ser un evento bonito yo pensé que iba a ser un poco la verdad que por ser algo salvadoreño yo dije a lo mejor va a ser algo más sencillo pero no veo pero algo algo formal si el ambiente debo decirte cama que vas a pasar por la alfombra roja y ahí te van a entrevistar y a todos le van a tomar y quién y quién y quién te viste a ti el nombre nombre de diseñador vamos a ver armando a usted que lo viste oiga la 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 nosotros no dijimos nada conste no usted no mencionó nombre quien fue que mencionó baldo jajaja para como ha cambiado el ciclín para decirme así que para que quiera cambiar baldo quien te quien quiere que te des vista y ahora que uno toma agua solo soda verdad y ahora va que hace daño el agua la mira más el en fin el asiento medio pero yo le digo que se obtiene puro chacalín no ya las celebridades empiezan a llegar a la primera el salvador 4k el relajo hola hola agua para que hicimos primero primeramente yo tenía un par de años o tres años quizás que no venía por acá desde que nadie busque lo tomó o celebró la victoria de la presidencia en el 2000 que 19 apos y aproximadamente tres años cuatro años casi así que felicitar al alcalde también de san salvador está muy bonito acá el centro están más ordenados las calles están más bonitas no es por nada pero yo me como aquellas estrellas cuando pasan en la sala de como llamo a mierda que no toman fotos en la alombra roja y se quedan a ser fiados que cuando van a tomar fotos y quedan como las mismas poses como las mismas poses y de verdad que gracias a quien nos invitó porque a pesar que sabe que somos charramileros como dijeron los de falsa indios pues vaya indios charramilero no sabe y no sé salvadoreño pero escuchado charramilero y conozco la palabra charralero charralero también charralero hincho arbusto chifurnia la chifurnia del monte charramilero hincho hincho grencho también no hincho bueno yo desde pequeño lo usaba la palabra hincho porque cuando uno decía una mala palabra o sea una palabra mal dicha por ejemplo subir para arriba que hincho te escuchaste o agacharte que tiene el cumazo le dicen hola 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 porque ustedes están hablando no importa digan hola 4k y nosotros ya sabemos que son suscriptores y venimos acá usted también mira 4k muchas gracias como nos vemos ahora vestidos decente que usted también mira 4k mucho gusto 3 años de la nana yel ah de la nana yel de quien de la nana yel 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 porque aquí en el sábado nunca hemos hecho una 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 reunión encuentro con suscriptores aquí fuera y traer camisa pero venir nosotros hasta san salvador va invitado a nosotros siempre invitamos que vayan a las sedes pero nunca nosotros venimos a caer en el sabor del mundo cabal o podría ser aquí se que más céntrico y más bonito si si no pero es que ya le queda a los que venden san jacinto por ejemplo les queda más lejos allá en cambio aquí le queda céntrico a todos aparte aquí pasan todas las rutas de buses también es más fácil así que al rato nos reunimos por ahí traemos unas camisas para regalar también a los suscriptores pero vienen ustedes no es nada solito nos vamos nos vamos a sentir ignorados si no vienen ustedes foto sí claro foto bicho foto foto yo estoy como que estoy aquí para todos no 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 hola hija no yo soy parte de la federación de paracaídas de paracaídas ajá es necesario que llegaran a los saltos a ver los saltos a donde es eso allá por la fuerza aérea y es permitido ingresar o sea yo me contactaría con usted se entendería quiere que le diga a los bichos a ver qué dicen en qué consiste o cómo consiste o sea nosotros estaríamos abajo y ver cómo caen los paracaídas en el aeropuerto y los pangos permítame le pregunto a ellos que está en paracaídas para que vivimos en el aeropuerto y los pangos y que vivimos a los géneros vamos 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 y los pangos por ahí voy yo muchas gracias muchas gracias cuándo va a ser eso este sábado sí 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 pero debemos tirar nosotros no podemos tirar ya no quieren vivir en batalla yo 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 me tiro yo me tiro pero qué pasó allá no sé no sé qué pasa ya sí ya noticias noticias novedad yo cuarte no ve vamos a ver 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 qué le van a decir ahorita vamos a ver se siente nervioso no no se siente nervioso no se siente nervioso tranquilo relajes yo te quería decir que de todos ustedes como son veintitantos entonces una persona van a entrevistar nada más solo dale tu nombre a ella tu nombre y apellido para que me traíste no yo ni entienda nervioso tranquilo va como por orden para que te llame Jonathan viera no se siente nervioso no se siente nervioso porque va a dar ahorita un discurso un diálogo bueno así ante mucha gente ante una premia ¿cómo está usted? ya Jonathan viera ¿está nervioso? está nervioso está nervioso cama no tiemble cama no tiemble cama no tiemble eso no se hace cerca a ver te vamos a ver ok ya en el nos menciona tengo que ver qué dicen los demás ajá déjate porque yo lo voy a grabar desde aquí yo lo voy a grabar nosotras vamos a grabar tiene que decir hágale así brrrr para que para que estrenen la boca no se trape así porque imagínese se llega a trabar doña si vamos a hacer charraleros defienda ese honor aquí defienda ese honor que ya no somos charraleros oiga yo ni eso y eso pinta la uña este es el glitter eso va a ver que va de dónde viene no sé de dónde viene esta pintura jajaja uy que vamos a sacos bueno pues en el otro video vamos a ver cómo entrevistan a don Julio